Y hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí es tu canal preferido fútbol de Santos Laguna. Ya es oficial, Santos Laguna pierde a Fernando Gorriarán por el resto del torneo. Fuerte golpe para Santos Laguna, Fernando Gorriarán uno de los referentes se perderá lo que le resta del torneo Guardian en 2021. El volante uruguayo sufrió una lesión en el tendón y tendrá que esperar al menos un mes para iniciar su rehabilitación. Así lo dio a conocer el cuadro Torreón mediante un comunicado en Twitter. El mediocampista uruguayo presenta una ruptura en el tendón del aductor largo en el pie izquierdo a nivel de la inserción, con ruptura de las fibras musculares informó el conjunto lagunero. Gorriarán disputó el 100% de los minutos en los anteriores 12 duelos del certamen mexicano, además anotó en dos ocasiones y asistió tres veces. Cabe destacar que el uruguayo se une a la compatriota de Brian Lozano en la lista de lesionados. Y ya dándolo en resumen, el volante uruguayo sufrió una ruptura del tendón del aductor largo en el lado izquierdo y tendrá que esperar por al menos un mes para tocar el balón. Entonces ya es oficial que Gorriarán no asistirá para el duelo ante las chivas del Guadalajara. En ese caso la probabilidad de ganar es muy poca. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos, comentar ahí abajo y dejar tu like si te gustó el video.